El coronavirus ha transformado nuestro día a día y se ha llevado a muchos seres queridos. Juntos, hemos solucionado emergencias nunca vistas, a pesar de la crispación. Ahora toca construir el futuro, sin dejar a nadie atrás. Con más personal sanitario garantizaremos la salud de todos y todas. Fortaleceremos la protección social, la vivienda y la escuela digital. Recuperaremos los empleos y reactivaremos la economía. Únete al equipo de las soluciones. Gracias.